Bienvenidos a un nuevo video Pero Alfredo, miren, hoy no trae ganas de trabajar por ahí Miren la Zaira como viene Miren la Zaira Ah, ya sé quién no durmió Miren, oiganme, oiganme Ustedes siempre molestando al animalito No, yo abrazando No lo estaba molestando No, y él con la cámara anda y está molestando Siempre molestando al animalito Bueno, hemos llegado aquí a un lugar en busca de Hoy nos sacaron a pasear Dicen que nos van a poner a trabajar, yo no sé A mí me dijeron, usted alista su volado que se va a trabar Y venga toda lista Nos vamos a contar muchas que tenemos acá Vamos a aprender algo nuevo, el día de ahora Nos invitaron por aquí unas personas de otro canal Muchachos, vamos a venir con ellos Y nos van a enseñar a hacer pan francés Al fin nos van a ver trabajar Nosotros en una panadería somos así Bueno muchachos, ya nos metimos Ya estamos adentro Y pues les queremos presentar aquí a las personas de las que les estábamos platicando Que son el canal que nos ha invitado Por aquí, por este lado tenemos a Melvin Hola amigos, seguidores del Salvador Channel, saludos a todos Aquí vamos a estar compartiendo con estos Sheradas ahora Vamos a ver si hacemos un poquito de pan Eso, nosotros venimos con muchas ganas de aprender Nunca nos han enseñado a hacer pan No, nadie La vez pasada en tu casa hicimos pero quesadillas Digo hicimos pero yo solo vi Siempre Siempre Y ahora pues aquí Melvin Abarca nos ha invitado Y pues el reto que traemos es a hacer pan francés Melvin, ¿cómo apareces en YouTube? Melvin Abarca o... Melvin Abarca y después de Melvin Abarca la letra V Eso lo hice como para diferenciar de otros canales Porque vi que había otros canales que llamaban Melvin Abarca Entonces le puse la letra V aparte de Melvin Abarca Melvin Abarca V ¿Qué contenido pueden encontrar ahí? Pues fíjate que entretenimiento más que todo verdad Pero trato de variarnos Por ejemplo a veces hago tops o algo así O a veces sobre animales, investigaciones, cosas así verdad Para que sea variado porque hay gente que le gusta todo ese tipo de contenido Ok Bueno ahí está entonces a suscribirse muchach Vayan a suscribirse ¿Y quiénes graban con vos? Porque no son solo vos Normalmente está mi esposa Que graba conmigo Mi esposa está él que es mi cuñado Es hermano de ella Ahí está Él es papidele Con pena está Y el otro es Manuel que no está ahorita Anda haciendo un mandadito Pero ya va a venir Vaya chévere ¿Cómo se llama? Me llamo Jansi Jansi ¿Y él cómo se llama? ¿Cómo te llama? Él es de Alan Herlin Herlin Ahí está Bueno entonces ellos son Los integrantes del canal de Melvin Abarca Uber Así Bueno apoyarlo todos ahí Nuestro seguidor Vamos a darles apoyo ahí ¿Cuántos suscriptores llevan hasta ahorita? 5 mil 5 mil Bueno hay bastante contenido Bonito Yo estaba viendo algo que me llamó la atención ¿Se acuerdan que les dije? Nosotros somos grandes cafeteros Me gusta el café Y vi que estaban tomando café de ocre Con las ganas de probar café de ocre Ese es rico Yo sí ya lo he probado ¿Ya lo has probado? No Es rico Yo curiosidad tengo Porque he escuchado que hacen Yo lo he probado el de Madrid Ah ese sí ¿Sabes más cómo? El de ocre A mí me gusta ¿Y cómo? ¿Ustedes lo procesaron o solo le dieron a probar? No nosotros no dieron a probar Si nos dijo la señora cómo se hacía Ah entonces que vayan a ver el video ¿Cómo se llama? Nosotros no sabemos ahí Y ya lo tenían listo Ya lo tenían listo Ya lo tenían preparado y todo Pero yo creo que tienen un video Este Los primos vergones se llaman Ah ya Ellos tienen ¿De la suegra vergona? Los primos vergones Ah ok Los primos vergones Y este Pero sí es bien rico Nosotros somos vergones también Pero los primos no somos Vaya entonces Estamos aquí ya listos Preparados ya con todas las puestas ¿Qué nos vas a enseñar Melvin? Bueno Ustedes dicen que han hecho quesadillas ¿Qué? Ellas hicieron quesadillas ¿Qué? Quesadillas Es pan verdad Pero es bien diferente Son procesos totalmente diferentes Este es Digo Más fácil Que Digamos la preparación Más sencilla Más sencilla la preparación Pero Pero hay que moldearlo con las manos Entonces eso puede ser Para alguien que nunca haya hecho Pues Debe ser Difficultoso Difficultoso Porque Ajá Alguien me dijo Fíjate que la panadería deja Y yo Totalmente no desconocía Cómo se hacía pan Pero fui de un amigo Y aprendí Como tres días Fui nomás en una semana Y se me metió Pero son los tres días Que fui a aprender allí Me sirvieron como base Ajá Y de ahí adquirí todo El equipo Con lo principal Y empezamos a Echarlo a perder Se aprende Porque las primeras veces El pan ni nosotros Lo comíamos Ajá Ni nosotros No comíamos El pan Nos quedaba Pero fatal Ya tienen una idea Lo que van a hacer No pero ahí Porque desconocíamos Por ejemplo A veces hacíamos una masa Y nos sobraba La guardábamos en el freezer Cosa que hacían Yo fui a aprender Pero ellos la guardaban En el freezer Y al siguiente día La mezclaran con más Masa Con cantidades grandes Y nosotros lo que hicimos Fue que esa la descongelábamos Y la reutilizábamos Y esa ya estaba inservible Sí, sí Ese era el error Que nosotros teníamos Pero ya Fui más aprendiendo Con los errores Y todo eso ¿Qué es lo más difícil De hacer pan? Moldearlo Solo moldearlo Moldearlo Porque vaya Para mí Yo siento Que se me hace fácil Darle la O sea La forma El tamaño La pesa Y dejarlo ordenado Como cuando te dejaban En la escuela Las planas Tenías que ir en línea Pero hay unos Que se van así Y en el pan es así Yo veo que les enseño Y yo digo Tienes que llevar Las líneas así Pero se van así Todos Y hasta casi Se salen de la lata Yo nunca he visto Cómo se hace el pan Ya me dio curiosidad Entonces Sigan Sigan viendo este video Porque vamos a enseñarles Cómo se hace pan Y vamos a aprender nosotros Vamos Es en Braybarón Y como nosotros No nos comemos los pollos Se hizo gran Producción de pollos Hay como 30 pollos Aquí todos tienen nombre Este llama turuleco Ah, sí Lo de las turulecas Las turulecas Que son los primeros Ah Ese sube ahí al horno A buscarse el pan Ah Es panadero también Ahí viene Y ahí va Como que es Vicente Ahí viene mamá Allá 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 Vaya Este No sé si ustedes Lo quieren hacer Hay que hacer un círculo Así Para Para donde uno Va a echar el agua Y todo eso Así Así Y así Lo va separando Ah Yo he hecho eso En la mezcla Las construcciones Más alto Tiene que quedar Entre más delgado Más fácil A mami Decirle Bueno Y venían preparadas Con sus gabachas Obvio Nosotros siempre Andamos preparados ¿Quiere que vayamos? Sí Todo que hay en la aplicación Ni la inteligencia artificial Ni la inteligencia artificial Tampoco ¿Qué ingrediente lleva un pan francés? Bueno Fíjate que este es básico Solo lleva sal Azúcar Y manteca O margarina Para el que tiene más bueno Margarina Lleva azúcar también Y lleva la misma cantidad de sal ¿Esto va por libras la harina? Sí Aquí van 15 libras 15 libras de harina tenemos ahí ¿Para cuántos panes alcanza eso? Calculadito Más o menos como para unas 17 latas ¿Y cada lata lleva? Como dos dólares más o menos Lleva cada lata Como unos 75 Más o menos ¿75 panes? 1,75 de pan Pero como vamos a hacer O sea, pan pequeño lleva 35 panes Ah, las latas 35 panes pequeños Ajá Y pan grande pues lleva 16 16 panes Y como el carruz que voy a hacer ahorita yo es de pan grande Pero ustedes van a hacer pan pequeño Ok ¿Para qué entrenan? ¿Para qué pan grande? ¿Para qué pan grande? No O sea que Por lo menos Manuel Que tiene 3 años de estar aquí O 4 años de estar haciendo pan aquí Y el pan grande no puede hacer Y ya lleva tantos años O sea, no pretendan ustedes venir a hacer pan grande O sea, hello Ya para la siguiente clase vamos a hacer pan grande Ajá Vale, la vez la suerte está bolada La voy a hacer calculada Porque normalmente Al doble de esto le he hecho una bolsada Le he hecho una bolsada Entonces tiene que ser la mitad Tiene que ser la mitad Mitad de sal La sal Azúcar ¿Azúcar cuánto neta? Lo mismo Lo mismo que la sal La mitad La misma cantidad Yo me veo preparando mi pan Ahí son buenas Tirándole la sal Le echamos en chula La azúcar Le da color al pan Y lo deja que quede un poquito tostado La azúcar no hay niñezo Pero sin la sal También el pan Aunque si logra crecer Al meterlo al horno Se arruina Se rebaja Y lo que mencionan de levadura ¿Vos qué es? Ah, la levadura Se le explica Sí, la levadura es esta Mira Esta es la que lo hace crecer Esta es la que lo hace crecer Ah, así que se esponja Como este es como un hongo Ah, ya Ah, porque tiene nombre científico Mira Se llama Saccharomyces cerevisiae El nombre científico es de esta levadura Ya lo he escuchado Saccharomyces paralisiados Y eso también lo hace medido ¿La levadura? La levadura Sí Es que todo es por medida Pero la levadura es un caso bien complicado Porque va a depender Si la masa esté dura Si la masa esté aguada Si hay calor Si hay frío Ajá Y el horario Ah Ok Si es muy temprano O si es muy tarde O sea que no hay una medida Como Ajá Exacto Estándar Que es lo mismo todo el tiempo Siempre va a ir variando Sí Porque si la masa está aguada Necesita menos levadura De lo demás Porque el agua crece más rápido Y si hay calor Pues el calor lo hace crecer más rápido Y si hay frío Necesita mucha más levadura Y en este caso No lleva Sí, sí Siempre se lea Siempre necesita Bueno, en el caso Que como necesito sacar Este pedido Para las 4 de la tarde Si tengo que echarle bastante Para que el tipo No, te va tarde O sea que para hornearlo Ah, ok Ajá Ajá Normalmente En las panaderías Le echan la levadura Aquí Espérate, espérate Ajá Pero No lo horneas De un solo Ajá No lo metes al horno De un solo No lo metes al horno ¿Por qué? Se tiene que dejar reposar Ah Ajá Se tiene que dejar reposar Eso es un proceso Normalmente viene para 8 horas 8 horas Pero entre más levadura Le echa uno Más rápido Pero al echarle Demasiada la levadura La masa se crece Cuando uno está trabajando En la masa Entonces el pan sale mal Se arruina el pan Porque la masa se crece Cuando uno le está dando forma Entonces ya no va a tener La misma consistencia el pan La misma textura Cuando ya esté ya formado 6 años Dijiste en esto Ajá No, pero es que Este es un arte Se nota Es bien difícil Y hornear es otra cosa Es algo también bien trabajado Porque si No solo es de meter las latas Hay que medir la temperatura Ajá Y hay que ir rotando las latas Nunca se te ha quemado el pan Solo cuando me he dormido Solo cuando me he dormido Horneando Ajá Pero me he pasado también Dos veces en seis años Pero a Manuel le he pasado Como tres veces en una semana Ajá Sí, mirá Que miraba la hamaca a él Y le daba ganas Dice, acostar Un minuto y medio Que iba a durar el horno Para que le avisara Ajá Si, iba a dormir Un minuto y medio Y no despertaba Ajá Sí, es que como es de madrugada Todo eso De madrugada De la mañana Ajá Ahorita le vamos a echar agua Y le traer agua Esto es calculada Como te digo La masa A muchos le gusta dejarla Bien aguada Y a otros le gusta dejarla Bien Maturita Ajá Vamos a mezclar así Ya vamos a hacer Y hay que también mezclar La manteca Sí Métala tomando Que no te hagan miedo Pues sí Métala tomando Ajá Como que de verdad Pudiera Como que supiera Como que supiera Pues sí No es que uno Comienza con miedo Lo hace Es normal Pero Sí, por ejemplo Alfredo Ni valor ha tenido No se lo puedo arruinar Yo se lo puedo Ajá ¿Cómo así? No, eso no tiene que ver En vistas ni nada O sí ¿Cómo así? ¿Cómo? De vista fuerte Es el que va a cortar la mano Nada que ver No, no, no Es que tiene vista Biónica No, no Sí, permane Sí Por favor Vamos a tomar Dale Aquí el pasaje si querés Aquí si ya puedo Revolver Toda la que está aquí Sí Le vamos a echar Un poquito más de ajo Le pongo Un poquito 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 De harina Y esa agua Para que quede Más sólida Dejó Entonces ¿Dónde no se va? Sí ¿Dónde no se va? mi primera vez como panadería mi primera chamba ya veo mi pantón alguien que sepa el panadería y estoy picando estoy picando recuerdo la primera vez que hice el pan por ahí bueno ahora si quieren pueden hacerle así y devolverle todo es placentero esto a jugar los han traído como tiene que quedar la harina pues tiene que quedar masa así como la masa ni muy aguadita ni muy dura ni muy dura se puede trabajar de las dos formas pero la forma que menos se puede trabajar es dura si queda demasiado dura pues el pan no agarra la forma que uno le da y cuesta mas que crezca pero aguada como sea se le echa mas harina para que vaya soledente con las espátulas se van a hacer así o para así como si así los quería agarrar esperanzito no que era fácil pues no que no les costaba pues no calladitos están ahora a ver ay que eso lo hacemos nosotros que nos quieren quedar ay que bonito se siente decían al inicio y ahorita mil horas más tarde es parte del proceso no es fácil usted solo agarra las coras de pan usted solo agarra las coras de pan para el cafecito me dieron una troncha a toro me dieron huevo una cucharada de harina para tomarme el cafe una de harina una de azúcar una de harina una de azúcar y una de manteca se echaron un polvillo un poquito de sal un polvito con el rago haciendo pan en una panadería ya he visto yo vi una película como en apuntes no ahorita no le traen a estar riendo a ver de cual ya no llevamos avanzado ninguno este queda más suavecito pero si quiero echamos porque te mata se va talo la verdad que no le costó mucho se hace o no si pero se le mira la actitud por lo menos no si se le ve ánimo como que tienen fuerza la intención ya me decían te voltearon a ver los brazos la falta de práctica si quieren si vamos a hacer dos más o tres alzayra no no se corta se ahorita no se corta con el paso funciona vaya miren muchas pero el cilindro normal toda esta masa la pasa fácilmente eso no lo han visto ustedes no ahí está ahí ahí queda más suave solo vean cómo está ahorita y esto queda como chicle es rica yo solo he visto donde las pasan y las bajan así y las vuelven a la mitad eso es eso me gusta ver a mí vaya ahorita vamos a que lo ve que lo ve esta no se corta ya vio mi primer choco no se corta ya vio mi primer choco vamos y esto es porque los cipotes no podían amasarla por eso que barbaridad mentira bueno para eso solo queremos mostrarles también que para esto se puede utilizar equipo miren chulado miren cómo se hace estamos aprendiendo de las dos maneras de las dos maneras bueno entonces este ha sido el proceso de ¿cómo se llama eso? amasar amasar la masa ya ven que aquí estamos aprendiendo con ellos allá al fondo nosotros estamos dejando hasta aquí este vídeo porque les vamos a tener una segunda parte donde ya vaya todo el proceso que continúa después de lo que se acaba de hacer yo ya hice su pan como la mano es así por eso la logró hacer así esos son los panes de ellos bueno entonces síganos en una segunda parte recuerden que estamos ahorita aquí en la panadería de Melvin Abarca allá están ellos están haciendo pan allá tienen un encargo también recuerden irse a suscribir a este canal porque tienen contenido bastante interesante que yo sé que les va a gustar así que más adelante también van a ver colaboraciones con ellos haciendo retos ahora aprendiendo a hacer pan así es sigan viendo gente en el próximo video bye